La temporada número 4 de la serie de Rank acaba de comenzar en Call of Duty Mobile y la misión es muy sencilla, llegar a leyenda, ese es el gran objetivo en un día, en una semana o en casi los dos meses que tenemos de tiempo en este video estamos aquí para que veas la mejor selección de armas que te acompañarán en tu camino para ser legendario, como siempre lo más importante es mostrar frescura mostrar armas que normalmente no se ven pero si que son buenísimas o en todo caso mostrar que todavía siguen vigentes, así que sin más dilación vamos a verlas Yo se los dije en su tiempo, chavales la BP50 está muy rota en los comentarios me llegaron a decir, no, no es para tanto, hay mejores y es que es cierto pero ahora en este presente, ya prácticamente septiembre, no hay discusión medio planeta está utilizando la BP50 y la razón es muy sencilla y también lo dijimos en ese momento, chicos, esta arma para distancias lo que son medias y cercanas es muy buena deletea en corto y si es verdad, para lejanas le cuesta y es mejor utilizar otro tipo de armas pero que creen, que como la BP50 tiene demasiadas balas, tú lo que vas a hacer es spamear esas balas a full sin importar nada, esa es la ventaja de la BP50 a día de hoy si tuviera menos balas, pues por supuesto la historia sería diferente pero en este momento, el arma más utilizada, incluso superando a la favorita de muchos la DRH es la BP50 y creo que ya llegamos a ese momento en el que ya empieza a ser molesta según la opinión de varios jugadores, como que ya de tanto verla en partidas ranked en públicas, como que ya se les hace demasiado pero es que que se le va a hacer, está rotísima y esa es la razón principal la clase que te recomendé a mí me ha funcionado desde el primer día hasta este presente por lo que sí, la BP50 ahora mismo es la estrella del juego esto también se los dije, la Switchblade X9 es una armaza es muy buena pero le hace falta algo y en esta temporada parece ser que ese algo ha sido corregido porque ahora siento que vuelve a sus épocas de gloria a sus momentos de oro pese a que el bufeo que le dieron solamente fue en resumen velocidad a la hora de estar apuntando, moviéndote y todo eso pero es que loco, en esta ocasión no estoy exagerando no es que me haya salido una partida y ya sino que me salieron un par de partidas donde me fue increíble donde las carencias del X9 ya no se notaron nada y me hacen recordar a aquel 2022 cuando salió que en el competitivo en todo el mundo, o sea en ranked en todos lados la estaban utilizando porque era buenísima y no le hacía falta nada casi era como el arma perfecta así que si, para todos aquellos que tenían la mítica que les dije chavales no tengan miedo a un nerfeo es más posible bufeo pues ahora esto es real y también coloco como a la X9 siendo el arma que más bufearon en la que más se le nota el bufeo de manera positiva ojito con esta porque soy sincero esta no es una revolución no es la nueva meta la nueva DRH ni nada de hecho la Oden es un arma que ya se le estaba viendo en partidas ranked en series ranked desde hace ya un pequeño rato pero es que tú las pruebas y pese al ajuste que le hicieron no le pasó nada malo todavía sigue reventando demasiado lo que sí es cierto es algo difícil de controlar no es un arma con el que puedas ir a rushear tranquilamente por el mapa de Nuketown es de estas armas que tienes que jugarlas un poco más con cautela quedarte atrás porque no necesitas ir a buscar al enemigo tú tienes que dejar que el enemigo te vaya a buscar a ti la poca cadencia los golpes que va dando pam 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 o sea tu ya los mandaste al lobby en ese segundo punto caliente dominio creo que son sus modos favoritos y demás está decirles que en mapas grandes en mapas largos dígase un fighting range puede ser un standoff puede ser también un shoot house un apocalypse ese tipo de mapas así que sí la Oden sí o sí tiene que ser esta arma perfecta para aquellos jugadores que son más un escudo un soporte otra arma que viene algo de tapada o sea es un arma que es muy buena pero que no todo el mundo la está utilizando y no me explico por qué porque la AK-117 es más creo que desde la temporada pasada o puede que tenga más ha sido un arma que se le está viendo constantemente en ranked que no tiene nada que envidiarle a las demás que son super meta como DRH o VP50 pues pasa que para empezar el AK-117 tiene una mira impecable tiene una estabilidad también de locos y es más hace no mucho me logré sacar un gameplay muy bueno con esta que muy futuramente voy a estar subiendo al canal porque es que deletea también demasiado rápido y bueno no puedo comentar tanto sobre esta arma porque es que ya la conocemos tampoco sufrió un bufeo para que te resalte exactamente qué le ha pasado y si se nota o no por lo que sí el AK-117 es esa pequeña sorpresa que sigue ahí se acuerdan de la Grau se acuerdan de esta arma que a finales de 2023 y principios del 24 estaba sonando la gente la estaba utilice y utilice porque siempre ha sido buenísima en esta ocasión decidí ponerla en este puesto no porque sea mala y de hecho este ranking no va por buenas o malas van como por sorpresas o más importantes pero esta se ha ganado este privilegiado lugar porque todavía sigue vigente sigue siendo tan perfecta como lo fue en su momento ahora no le hicieron nada de nada por lo que sigue igualita en mi opinión es la más estable de todas la que menos se mueve de todas por lo que jugar con ella es que es una delicia mapas pequeños mapas medianos mapas grandes mapas de lo que quieras pero la grau todavía sigue siendo una pedazo de opción increíble ya sea para el gran maestro o ya para legendarios que quieren ir todavía más allá de los 10 mil puntos y no padrinos no me dejé a otras armas buenísimas sino que como te comenté al principio estoy buscando un top distinto de buenas armas ya sabemos la DRH sigue estando de locos sigue reventando aunque ojo porque ya no la he visto tanto por ahí también está la MG42 que se le está volviendo a ver demasiado tal vez la HVK la PP19 la Fennec la MAC10 o sea también hay otras armas que siguen siendo buenísimas la QQ9 o sea que te cuento sin embargo yo creo que este top me parece muy fresco y de armas que están buenísimas pero ahora hazme saber en los comentarios qué es lo que tú piensas cuál es tu arma favorita para Ranked sin importar si es del top o no espero que te haya gustado y servido este video y nos vemos en el siguiente ¡SUSCRÍBETE!